Tercer video de la saga sobre cómo hacer una fotografía de retrato panorámico. En este primer video te enseñé un esquema de iluminación económico, práctico y de buen resultado. En este segundo episodio aprendiste los detalles de la toma, el método Brenizer y hoy vas a aprender cómo junté todas esas partes en PTG Pro y luego cómo lo retoqué en Photoshop. Bienvenido de nuevo a TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Como siempre, empezamos en 5… Voy a utilizar un programa profesional de costura de panorámicas llamado PTGui. Es el software que uso todos los días como fotógrafo para pegar mis fotos esféricas y que hoy me servirá para unir inteligentemente las imágenes. Lo prefiero a las funciones básicas que tiene Lightroom o Photoshop porque el pegado de panorámicas de estos programas carece de funcionalidades que necesitaré y que hacen la diferencia entre una panorámica profesional y una amateur. Ya verás por qué te lo digo. Bien, empiezo por revelar los archivos RAW en Lightroom. Acuérdate que hay que tomar en RAW. Realmente es muy poco lo que les hago y exporto en formato TIFF. Abro PTGui 11 y cargo las 12 imágenes TIFF que exporté desde Lightroom. Hago clic en el botón Alinear imágenes y viene la magia… ¡Bum! PTGui ha reconocido muy, pero muy bien, el área de solapamiento de cada fotografía, asignando puntos de control entre las imágenes. Aquí es muy importante que cuando realices este tipo de fotos, dejes un área de solapamiento bastante generosa, ya que al tener tan poca profundidad de campo, las áreas desenfocadas son demasiadas, lo que dificulta el programa para establecer los puntos de control. Por eso, al tomar la foto, me aseguré que entre imagen e imagen tuviera puntos de control reconociblemente enfocados. Ahora viene algo que no encontrarás en el pegado básico de panorámicas de Photoshop o Lightroom, y se trata de la proyección de la imagen. La voy a rehacer con la proyección Mercator Transversal. Con esto, logro que las proporciones de la escritora se acerquen un poco más a la realidad, y esto gracias a que la proyección transversal está pensada para panorámicas verticales. Finalmente, exporto en formato TIFF, pero aquí quiero que veas el pedazo de archivo que voy a exportar. Fíjate en el tamaño, más de 14.000 x 19.000 píxeles. Es decir, que estamos superando los 250 megapíxeles y que, si lo comparamos con los archivos que produce la Phase One de Martin Schella de 150 megapíxeles, pues creo que vamos por buen camino. Eso sí, ten en cuenta que la imagen final la recortaré un poco, así que esos 250 megapíxeles terminarán en un poco menos de 200. Este es el gran poder que tiene la fotografía panorámica. Ya no solo se trata de lograr paisajes increíbles en formatos alargados, ¿no? Fíjate, también se trata de poder sumar píxeles a los que ya vienen dados con tu cámara. Ahora, cuando te pregunten cuántos megapíxeles tiene tu cámara o cuántos megapíxeles, piénsalo antes de responder. Porque aunque tu cámara sea de 16, 24 o 36 megapíxeles, vas a poder hacer tus fotos con una resolución mayor gracias a la fotografía panorámica. Y no solo las fotos de paisajes, sino fotos de productos, arquitectónicas, de retrato, como estas que estás aprendiendo a hacer. Chévere, ¿no? Si te ha intrigado esto de PTGui, deberías saber que este software te servirá para muchas cosas más. De hecho, tengo un curso completísimo donde lo enseño a manejar de principio a fin, de pe a pa, con más de 20 horas de entrenamiento. Búscalo en tbeo.plus. Bien, tenemos un archivo crudo en TIFF, gigantesco, que ahora abrimos en Photoshop. Lo primero que haré será darle una proporción. ¿Qué es esto? Bueno, pues una medida de ancho y alto. He escogido una proporción de 8 a 10, por una razón. Esa es la medida de las cámaras de plaque de 8 por 10 pulgadas. Tiene una proporción que, a mi gusto, está bastante bien y, en cierta manera, me recuerda un poco a esas hermosas cámaras con negativos grandes, gigantes y con unas profundidades de campo como las que lograba el gran peruano Martín Chambi. Hermosas, 8 por 10. Es fácil en Photoshop. Pongo estos valores y recorto. Por esto, se fue gran parte de los supuestos 250 megapíxeles de la imagen. No importa, tengo lo que quiero en la proporción que me gusta. Aparte, puedo quitar un poco los jeans. Me parece más apropiado. Se ve mejor así. Ahora tengo un lío. Tengo vacíos en la imagen, especialmente en el fondo. Bueno, problema, problema. ¡Qué va! Esto se arregla fácil en Photoshop con la herramienta de relleno por contexto. Mira cómo lo hago. Selecciono las áreas que deseo rellenar manteniendo presionada la tecla Shift y con la herramienta de selección rectangular. Así logro unir varios rectángulos y hacer una selección irregular. Y en el menú edición, escojo rellenar. Me aseguro que rellene según el contenido y así Photoshop se inventa los píxeles que necesito. En gran parte acierta, pero si me quedara algún parche o área extraña, puedo fácilmente con la herramienta de pincel de corrección puntual, corregirla rápidamente. Ahora me gustaría darle un poco de textura a ese fondo. La verdad es que, para esta foto, me hubiera gustado mucho tener un telón pintado de forma manual, que usé hace muchísimos años en fotos como estas. Pero como ese día estaba en un estudio prestado y esta foto se me ocurrió hacerla de imprevisto, pues no podía tener mi tradicional y querido telón. Entonces recurriré al posproceso. Puedo conseguir una textura en alguno de los muchos bancos fotográficos que hay en internet, o también puedo tomar una foto de alguna textura y usarla. Ok, importo la textura en Photoshop al archivo de mi retrato y lo ubico como una capa arriba de mi modelo. Vamos a ver, necesito texturizar la pared gris, así que para integrarlo y que me quede creíble, lo primero es aplicarle un desenfoque gaussiano. ¿Por qué? Porque las texturas que descargamos de internet, o aquellas que nosotros mismos hacemos, suelen estar enfocadas. Así de simple. Y como puedes ver, el fondo está desenfocado. Así que no sería creíble tener unos lindos ojos enfocados, unos aretes desenfocados y luego un fondo de nuevo enfocado. Es decir, camarada, si vas a mentir, miente de verdad, verdad. Una vez desenfocado, para empezar a integrarlo, podemos darle una mezcla diferente a la normal. Por ejemplo, digamos, luz suave. Obviamente, esto lo debes aplicar a la capa de textura. Mira cómo ahora ha texturizado el fondo. Nos deja ver un poco a la modelo, pero igual nos ha generado textura también sobre la modelo. Y eso no lo queremos, ¿no? Pues a quitarla, parcero. Vamos a usar una máscara de capa. Selecciono la capa de la textura y con este botoncito le pongo una máscara de capa blanca. Con la herramienta pincel, me aseguro que tenga color negro. Y con una opacidad adecuada, empiezo a pintar sobre la modelo con el pincel negro. En la máscara de capa, por supuesto, para quitar la textura. Lo haces con suavidad y cariño en toda la foto, dejando al final solo texturizado el fondo. Para que quede más realista y mejor integrado, voy a disminuir la opacidad un poquito. Creo una capa nueva que me reúna todas las capas. Lo hago rápidamente en Mac con Comando Alt Shift y la letra E. Ya sabes que en Windows cambias el Comando por Control. Usaré un plugin que me gusta bastante llamado Viveza, de Nik Collection. Aquí estoy usando la versión que compré hace unos años. Si mal no recuerdo, la suite completa me costó unos 150 dólares. Luego, este plugin lo compró Google y lo puso gratuito, pero luego este plugin fue comprado por DxO y ahora tiene un costo de 69 dólares la última versión. Para este tutorial, estoy usando la versión gratuita de Google. ¿Que no la tienes? ¿La quieres descargar? Pues me he conseguido el enlace de descarga directo de Google, que es bastante difícil de conseguir para que ya, pero ya mismo, lo descargues antes que lo quiten del todo. ¿Y dónde está el enlace? Abajo, en la descripción. Decía que con Viveza le doy algunos toques finales a mis fotos, aunque esta no necesita realmente mucho. Tal vez, por ejemplo, le bajo un poco la saturación, ya está, sin pasarme, que no vale la pena reventar las fotos. Acepto y mira como Photoshop me crea una capa nueva. Sobre esta capa le aplicaré una ligera viñeta y esto lo hago rápidamente con el plugin Color FX Pro de Nik Collection también. Uso para ello el filtro de viñeta. Le ajusto la configuración para que me quede más realista y creíble. Muy sutil. No necesitamos exagerar. A veces parecería que no estamos haciendo nada, pero para eso, para comparar y ver que sí, que hay un cambio sutil, no sé. Pero en mis retoques, menos es más, sin exagerar. Al aceptar, se crea una nueva capa en Photoshop. Ahora comparemos el antes y después de este retoque. Para guardar y que nos quede un archivo manejable, voy a combinar todas las capas. Luego, combino a 8 bits y me aseguro de dejarlo en el perfil sRGB, porque si lo mantengo en Profoto, tendré lío a la hora de exportarlo en Panotour. Los colores no van a quedar muy bien. Ahora veamos algo sexy, 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 pero muy sexy. Voy al menú imagen, tamaño de la imagen y ¿qué me encuentro? Me encuentro con una imagen estruendosamente gigante. Mira cuántos píxeles de ancho y alto tiene. Multipliquémoslo para saber de cuántos megapíxeles ha quedado este retrato. ¿Qué dices? Gigante, ¿no? Ahora supongamos que la imprimiremos en tamaño real. ¿De cuánto crees que se podría imprimir a 300 DPI? La respuesta la tienes en el propio Photoshop. Cambia ahora los píxeles por centímetros y mira ese tamaño. Tremendo, ¿verdad? Ya estoy escuchando ¡boom, boom, boom! Tu cabeza está explotando porque quieres salir corriendo a hacer un retrato así. Dale, claro que sí. Si yo lo hice, tú también lo harás. Estoy seguro. En nuestro último y cuarto episodio vas a aprender a publicar esta imagen gigantesca en su total resolución. Vieron la parte divertidísima, así que sigue ahí que ahora te enseñaré cómo publicarlo digitalmente para que dejes con la boca abierta a tus clientes y a tus amigos, para que lo presumas con otros colegas. ¡Vamos a publicarlo! ¡Te veo en cinco!